Música A todos sabanetas comieron fiados de rebleo Y cuando se emborrachaban Allá en el Doloría pues se ve mucha alegría, se charla, se juega Entonces mandaba la mano a los confites y le daba al muchachito Tenga, vaya donde Rafael Ahora si tenemos la joya de la corona, estas son las bicicletas monaretas No se puede dejar acabar la fiesta porque aquí hubieron brujas de verdad A las 5 de la mañana a rezar el rosario El Brujo de la Consola salió con Juan Piña Cuando grabamos este tema, compañera, compañera, compañera de mi vida Eso es Robinson, la memoria de este municipio a través de su fotografía Música Yo empecé con la música porque el hermano mío que era Guillermo Valenzuela Era el contador de costos de codiscos Y me llevó y me entró a codiscos Al área de llevar discos como mensajeros Llevando discos a las emisoras Del cual yo también aproveché Y tuve mucha relación con toda la gente de la radio Y en los tiempos libres me metí a grabación Y fui aprendiendo mucho, mucho, mucho lo que era grabación, grabación, grabación Y veía entonces el ánimo que yo tenía de aprender Ya después de él, ya que ya estaba ya en la grabación Ya empecé a estudiar electrónica De cual terminé electrónica Ya tenía que estudiar inglés también Porque mucha parte de la consola era en inglés Entonces tenía que estar aprendiendo bastante inglés Para poder saber todos los términos de la grabación Bueno, tenía el brujo de la consola Salió con Juan Piña Cuando grabamos este tema, compañera, compañera, compañera de mi vida Bueno, y de ahí ya empezaron a surgir muchos saludos Como el de Rafael Orozco, el Paisa de Oro El de Patricia Terán Nuestro brujo de la consola Para el alma vallenata De Silvio Grito Bueno, tantos y tantos saludos Que me hicieron los vallenatos Y lo tropical también Como fue Jairo Paternina Y la música parrandera A ver, ellos cuando estaban grabando Cuando estaban grabando Cantando la canción Ellos decían Darío Valenzuela El brujo de la consola Entonces cuando uno decía Hacía uno como mala cara Entonces decían No le gustó en esa O quiere que la hagamos en otro Bueno, hagámosla en otro ¿Y en cuál? Entonces uno como ya había grabado todas las canciones Uno escogía de pronto una canción Que uno sabía que iba a ser de esa Ah, bueno, en la que usted quiera Entonces uno escogía la canción Que uno sabía que se iba a pegar Bueno, ¿por qué me decían el brujo? Porque primero pues Que en grabación no era como ahora Que ya es todo digital Entonces primero la grabación Era más bien análoga Análoga y era muy artificial Digámoslo así Entonces uno hacía En la consola con sus ecualizadores Que también eran de muchos canales Porque yo empecé con dos canales Cuatro canales, seis canales Ocho canales Dieciséis, veinticuatro, cuarenta y ocho Entonces veían como uno O sea, se movía todos los canales Cada canal lo ecualizaba Y cuando uno ecualizaba un canal Lo ponía muy bonito Y me decía Ah, es que usted sí es un brujo No, que es un niño tan bonito Entonces ellos En agradecimiento de lo que uno hacía Era que le daban el saludo Bueno, yo decidí montar el estudio Porque yo también tenía que pensar En el mañana De tener como algo mío Entonces yo dije Pero si la gente Si todos los artistas me buscan a mí Yo por qué no tengo un estudio Que me pueda dar Pues yo lograr algo para mí Y así fue Entonces trabajando con Codiscos Yo compré la consola La mandé a traer Mandé a traer todo Parlantes, micrófonos, todo Invertí una plata en eso Y dentro de la misma casa que yo tenía En Calle Larga Hice el estudio Hice el estudio De cual tengo tantos artistas Que pegaron haciendo las producciones Como fue Nelson Velázquez Alfredo Gutiérrez Luis Mateos Calisto Ochoa Bueno Demasiados artistas El vino mío de oro Que fue la oportunidad De grabar con ellos Bueno a mí me gustó mucho Grabar con Diomedes Que para mí fue El número uno De los artistas Siendo de Sony Pero para mí Fue el mejor cantante Que he conocido Pues respetando también Pues todos los Con los que yo Participé Que fueron muy grandes En la historia De la música colombiana Pero si me hubiera gustado Con Diomedes Porque inclusive Conversando con él En Cartagena Que estoy hablando con él Me dijo Estando tomando traguito Me dijo Darío yo pienso Que usted algún día Me tiene que grabar a mí Pero era una misión Imposible Porque ya él estaba En Sony Yo estaba en Codisco Ya él tenía Un contrato firmado Yo también tenía Con Codisco Entonces no podía Ya estar con él Una vez Estaba yo en Santa Marta Paseando Y estaba Estaba tocando Diomedes Yo de Arroyo El vino mío de oro Lo Zuleta Y entonces Le dije A mi señora Mijo Voy a ir a saludar A Diomedes Y no lo dejan subir Y no yo voy a ir A saludar a Diomedes Entonces yo me fui A esta la tarima Pero yo estaba retirado Y me fui a esta la tarima Y entonces le dije A los muchachos de ahí Que estaban en la tarima Le dije Voy a saludar a Diomedes Y me dijo Aquí no puede subirlo Usted allá Aquí no puede saludarlos Dijele a Diomedes Que es Darío Valenzuela Y ahí mi hijo Diomedes Me subieron Ahí me abrazó Y todo eso Estaba con la camisa Toda mojada Porque estaba cantando Entonces Eso da mucha alegría En la cual yo recuerdo Que me pongo como arrozudo Porque es mucha Mucha felicidad De ser un amigo De un artista tan grande Yo también soy compositor Y he compuesto Tantas canciones Me han grabado Más de 40 canciones El Binomio Darío Gómez Los Hispanos Las Musas Bueno Muchos artistas Entonces La idea fue que Hice una Me dio por hacer La canción A Sabaneta Porque yo veía Que Sabaneta No tenía canciones Aunque si tenían La canción El Ingo Que es de Rodolfo Marín Que es mi amigo Del alma también Bueno Equimosis Grababa en Codiscos Porque Equimosis Empezó en Codiscos Y Juanes Era guitarrista De ellos Pero pues Desafortunadamente Como yo estaba En 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 otras En otras cosas En otra grabación Codiscos Tenía tres estudios Yo estaba en otro No sé si estaba grabando Con Con el Binomio Con Con el grupo Nietzsche No sé con qué Con qué grupo estaba Que no puedo decir Con cuál No me acuerdo Con cuál Pero Equimosis Estaba en el otro estudio Pero yo sabía Que Juanes Y todo Iba a Codiscos Pero yo no lo recuerdo A él Me contaron Y vi Un volantico Que usted se lanzó Para el consejo ¿Cómo le fue la política? Bueno Ese fue a mí Cuando Muñoz se lanzó Al alcalde Y cuando menos Pensó Ya yo estaba Aquí que de concejal Ya repartieron volantes Y eso Pegaron en los carros Y que Darío Valenzuela Para el consejo Y bueno Son cosas bonitas Que uno también Tiene de recuerdo De sabaneta Muy lindo Para mí El orgullo que tengo De haber grabado Unas canciones Del vino me ahorro Se llama Sombra perdida Muere una flor Y dime pajarito Que para mí Esos Ya es como una reliquia Sí Más lo de una vez Ah no Ah no Bueno Y también me saltó Otro pues Y calipachanguero Bueno Cuando tenía tiempo libre Montaba en bicicleta Pero ya eso Es antes de la grabación También Dentro de la grabación Pues dentro De la grabación También jugaba Fútbol Montaba en bicicleta Pero ya como Como profesional Nunca fui profesional Pero sí Jugué en primera Como jugué Por ejemplo En Naranjo De Envigado Que es de los mejores Equipos que ha tenido Envigado Jugué en sabaneta En plásticos coral Del cual fui goleador Jugué también Tuve la oportunidad De jugar en la selección De sabaneta Corrí en bicicleta También Me tocó correr Con Javier Suárez Corrí con Javier Jaramillo Con Guillego Con Alonso Yepes Bueno Con de sabaneta También me conocen Mucha gente Con Héctor Iván Que me lo encontraba Cuando estaba entrenándome Me lo encontraba Por ahí subiendo Claro que el pasaba De chorizo Se seguía Porque uno no lo seguía Porque él era Bueno Pero de todas maneras Somos muy amigos De toda esa gente Pero también Corrí mucho en bicicleta Corrí dos clásicas Al colombiano Entonces Muy agradecido Con todo lo que he hecho En la vida Dentro de las grabaciones Uno conoce también Tantos amigos Por ejemplo A Jorge L.S. Campuziano A Javier Fernández Del cual Me tocó hacerles Por ejemplo Varios LPs Cuando Nacional Quedó Campaón Entonces nos dían Íbamos a Codiscos Hacer las grabaciones Hacer las ediciones De los LPs Entonces uno Se contacta Con mucha gente De RCN De Caracol Por ejemplo Otro muy amigo mío Es Jorge Eliezer Torres Roger Taborda Bueno De la radio Mucha mucha gente Bueno Mi papá también Fue muy conocido En Sabaneta Porque fue fundador También de José María Ceballos Que era el liceo Cuando empezó En Sabaneta Inclusive mi papá Pues era muy pendiente De todo lo de Sabaneta Muy Era amiguísimo Como del Padre Arcila Del Dr. García Mi papá Era un personaje Muy muy grande En Sabaneta Del cual lo querían Todos Todo Sabaneta Cuando mi papá murió En el año 68 También le hicieron Estuvo en Cámara Ardiente Entonces Fue un buen Buen papá Bueno Para mí la música Es lo más grande Porque con ella Como que Que nací Y la siento mucho Del cual Me siento muy feliz Con todo lo que hago Mirando lo que Lo que sé hacer Aprovechando Todo Todo De la música Me encanta Por ejemplo Cuando yo me monto En el carro Poner música ahí mismo Me encanta oírla Vallenato Tropical Popular Tangos No vallenato solo No Toda clase de música Para mí la música Es lo más grande En mi historia Me faltó seguir Pero lo que pasa Es que ya Uno tiene que dejar La gente nueva Que llegó Porque ellos vienen Con otro Con otro cuento Muy distinto Y uno también Pues Uno necesita también Descansar Porque como dicen Para eso es la pensión Para que uno descanse Entonces eso es lo que estoy haciendo Descansando de ella Y dejando que la gente nueva Pues Inclusione en la música Que hagan las cosas bonitas Que ellas también saben hacer Entonces Pues me siento muy agradecido Con todo lo que hice Y me divierto Haciendo todavía Lo que yo quiero hacer Si yo quiero hacer Una masterización La hago Si quiero hacer Una mezcla La hago Pero Lo que les dije ya Y me llaman mucho Los artistas Me llaman mucho 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 Darío quiero que esté Que esté en mi grabación Venga Yo le pago Pero uno ya De todas maneras Uno quiere estar como Ya descansando Porque es como Volver a arrancar Y no Ya Bueno Le tengo miedo A la muerte ¿Por qué? Porque me encanta la vida Yo vivo muy feliz Soy feliz Pues La disfruto al máximo En todo lo que hago La gente La gente La gente me dice Usted es Darío Valenzuela El brujo de la consola Y usted de dónde Y me dijo Yo soy de Sabaneta Y me dijo Ah es que yo pensé Que el brujo de la consola Era un negro De la costa De Barranquilla Por la deli No Yo soy de Sabaneta Muy contento Muchas gracias Y me dijo ¿Cómo sabe tanto de música? Y para que vean Bueno Lo que pasa es que Cuando uno Trabaja en una empresa Y tiene que hacer Una misión De que tiene que grabar Para grabar Lo que le ponga Entonces por ejemplo A uno le llega Como me tocó Jerónimo Mariluz Que española Pues de todas La típica RA7 de Nueva York Los títulos del Ecuador Bueno mucha gente Entonces uno tiene que Tiene que Grabar lo que le coloquen Pero a mí Lo que más me gustaba De verdad Sí fue El vallenato ¿Por qué me gustó El vallenato? Porque el ingeniero Que hoy soy Era Gabriel Alzate O es porque no volví A hablar con él No sé que se me hizo Ojalá que esté vivo Eh Sí no verdad Esa historia es muy linda No que eso no No quítemos la El vallenato Me gustó porque Yo le aprendí mucho Fue al ingeniero Gabriel Alzate Entonces yo veía Él como grababa El vallenato Entonces yo me sentía Muy a gusto Viendo como hacían El vallenato Entonces yo me indicaba Porque me gustaba mucho Lo que era la percusión Y todo era Mientras ellos ensayaban Yo estaba pendiente De ellos como tocaban Para yo ir aprendiendo Lo que ellos hacían Porque usted sabe Que esa música Se aprende muy Muy empíricamente Bueno me gustaría Bueno me gustaría Que me recordaron Siempre que escuchen Las canciones Cuando dicen Darío Valenzuela El brujo de la consola Porque para mí Esto es un icono Ya a nivel Digo que del mundo Porque todo Yo he conocido gente Que desde el exterior Me dice Usted es Darío Valenzuela El brujo de la consola Entonces se toman fotos Con uno Autógrafos Yo he estado En emisoras Por ejemplo En Olímpica de Valledupar Y me están entrevistando Y cuando yo salgo De la emisora Eso abajo De la emisora Lleno de gente Para que le firme autógrafo Entonces eso también es bonito Lo que no pasa en Sabaneta Que en Sabaneta No me conoce nadie ¿Qué es lo que no pasa en Sabaneta?